Bueno, vamos a ver, vamos a tratar de ingresar Esta es la situación, vamos a tratar de ingresar acá a algunos padres porque dicen que los padres pueden entrar, los chicos pueden entrar el profe Corea no puede, el instructor Corea Así que bueno, vamos a ver que nos dicen que nos dicen en la entrada para que, lo único que queremos hacer es hablar con la doctora Ibai y bueno, acá tenemos un problema, en la puerta nos van a explicar de qué se trata ¿Podemos entrar entonces a hablar con la doctora Ibai? Los padres sí, amigo ¿Y yo no puedo entrar? Sí, por disposición superior no puedo ¿Disposición de quién? ¿De la doctora Ibai? Exactamente ¿De la doctora Ibai? Ella es la que está encargada ahora del espacio ¿No puede ella salir para que nosotros hablemos acá? Ella ha dicho que a los padres le va a explicar la situación pero usted no tiene que conocer Y en mi caso, ¿por qué? ¿Cuál sería el problema? Bueno, y justamente quiero tratar con ella porque esto es un lugar público entonces yo creo que tengo el derecho de entrar, por lo menos a charlar yo no voy a ingresar a las instalaciones es más, quiero ver si puedo pagar para que pueda ingresar a la pileta que creo que es libre para todos y para el público así que me parece que a mí me corresponde y yo lo único que quiero hacer es hablar así que si vos no me dejas entrar si vos no me dejas entrar me parece que estamos actuando de mala manera ¿Ya se le explicó doctor la situación? ¿Que la doctora le va a explicar a los padres? Pero ella no es la dueña de acá ella no es la dueña porque esto es un lugar público es la encargada esto es la encargada pero ella no me puede prohibir lo único que me prohíbe es que yo vaya al polideportivo estamos en la misma que yo ingrese a un lugar público no me puede prohibir nadie entonces bueno esa es la idea queremos entrar así que yo te pido que nos acompañes a nosotros lamentablemente los padres van a poder entrar ellos no tienen obviamente no tienen permitido el ingreso ellos pueden entrar pero ¿pero por qué con el permiso que necesito yo para ingresar a un lugar público? ¿cuál sería? son disposiciones superiores eso lo tienen que hablar bueno la disposición la tiene que dar ella o vos la tiene que dar una explicación ellos te tienen que haber explicado a vos algo si vos no te explican algo no podés estar haciendo o actuando de una manera que nos prohíbas de entrar a un lugar público es lo mismo que me prohíban de estar en una plaza ¿entendés lo que te quiero decir? es lo mismo si esto es público está acercado no está privatizado está acercado por algo está acercado pero no está privatizado ese es el tema así que bueno no sé si vos tenés una orden que vas a proceder que es lo que vas a hacer cuando quieras montar no dejarle ingresar a usted hay una orden escrita disculpada donde figure la prohibición de la entrada todo está en fiscalía señor en fiscalía claro sí entiendo pero ¿y por qué no hay algo acá? como para que nosotros tengamos una certeza una prueba de todo eso porque a mí me pueden decir no podemos ir a ver la nota porque no nos van a permitir tampoco en el caso tendré que el señor no no pero también nosotros como padres que somos los papás de los niños que nadan con él creo que también tenemos derechos no solamente el tema porque en ese caso ese es el que tiene que explicar a él ¿quién? como la doctora Ibarra no puede explicar directamente ¿por qué puede ser? pero o sea lo que pasa es que ustedes pueden pasar a hablar con los doctores si se ofrecen a explicarles la situación a los padres entonces yo no puedo ingresar a mí no me deja ingresar me voy a poner al lado tuyo para que identifique que yo soy el que no puedo ingresar los padres sí ¿eh? bueno porque esto va a salir en Radio Panorama si Dios quiere y en otros medios nacionales es la idea vamos a ver si lo podemos hacer llegar que nos escuchen bueno ahí van los papás van a ir a hablar con la doctora Ibarra a ver qué nos dice ¿qué nos dice? Gracias.